¡Saltate! ¡Este es mi carril! ¡No puede ser! ¿Ustedes dos de nuevo? ¿Cuál es el problema ahora? Lo que pasa es que se sigue metiendo en el medio. No, no. Tú estás en el medio y que hace una atropella. Tienes una bicicleta en un carro. Para empezar, Sofía, las bicicletas son un vehículo de transporte que tienes que respetar igual que los otros vehículos. Y José, debes tener precaución. ¿Entendieron? Sí, entendimos. Tú también tienes derecho de estar en las carreteras. Comparte las carreteras. Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Gobierno de Puerto Rico. ¡Gracias!